Hola, estoy aquí vía Skype con una amiguita que vive en Texas, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola, ¿cómo está, Tere? ¿Bien y usted? Muy bien, corazón. Oye, supe que hace poquito fuiste al prom y pues te comentaba que también próximamente se estrena en los cines la película de prom. Entonces, me gustaría saber cuál fue tu experiencia con respecto a este evento que es tan importante entre los jóvenes. Sí, claro. Yo acabo de ir a mi prom el sábado pasado, el 16 de abril. Fue una experiencia que no la voy a olvidar porque pues nunca más voy a volver a ir. Soy senior, ya me voy a graduar. Y me tocó ir sola, pero no fue nada malo ni feo estar conviviendola sola. Me la pasé con amigas, fui como quiera mi cena. Pude estar en el baile y disfrutar el momento con amigos sin tener que tener en sí, como le dicen las chicas. Ay, qué linda. La verdad es que es un punto muy importante porque esto también se toca en la película y me hizo recordar mis años mozos. Bueno, también, en algún tiempo también fui a bailes y no necesariamente tienes que ir con alguien acompañada. Yo creo que el prom se disfruta de todas maneras. Ahora cuéntame con respecto a tu vestido. Fue una experiencia. Mi vestido fue muy desesperante tratar de buscar un vestido que esté en un límite de tanto dinero que no te cuesta muy caro. No lo vas a volver a usar. Entonces, yo soy muy especial en el sentido de gastar dinero innecesario. Entonces, traté de buscar el vestido más elegante pero a la misma vez tan, no tan caro que valiera la pena y encontré un vestido negro muy bonito con piedritas, este largo, como se debe de hacer para prom. Se veía muy bien. Estuvo, estuvo muy bien. Me tomó varios fines a encontrarlo. Sí, te vi las fotos y me tienes que mandar más. Saliste muy linda. Sí, yo mando más. Claro que sí, saliste muy linda. Te maquillaste precioso, me encanta. ¿Qué fue lo más bonito de esa noche? Yo digo que el prepararse y el sí, el llegar y ver. Yo no me tocó, a mí no me tocó ir el año pasado, entonces esta fue mi primera vez y mi única vez. Entonces fue el arreglarse, el ver cómo ibas a quedar al final, el que te ibas a poner, los zapatos, los aretes y el sí, el llegar al prom y poder saber, ay, qué padre, ya, ya llegué, ya, ya voy a ver cómo, cómo va a ser la noche. Qué bonito. Pues me encanta, Ale, que estés compartiendo conmigo este, esta experiencia tan bonita porque realmente, casi me hace llorar, la verdad. Y sabes que, honestamente, te súper recomiendo la película porque te va a gustar en el sentido de que habla precisamente sobre lo que acabas de vivir, que es la experiencia del prom. Ya sabes que me encantaron tus fotos, saliste divina, qué bueno que la pasaste bien bonito y muchísimas gracias por compartir esta, tu opinión con Checa La Movie. Claro que me sigues en Checa La Movie, ¿verdad? Claro, claro que sí la sigo, entonces, pero muchas gracias también por tenerme a darme la oportunidad de compartir mis experiencias. Fue muy bien, muy padre. Ay, qué linda, more. Un beso, ándale, y nos vemos entonces pronto. Igualmente, beso. ¡Gracias!